Continuamos rápidamente con las otras dos facturas de retenciones que habíamos comentado. Bueno, que nos habíamos quedado aquí, nueva factura recibida, vamos a ver el proveedor. Oye, tenemos Juan Medecilla, pero es que ahora es, en este caso, José la Guardia Feliz, que sería el registrador mercantil. Y bueno, pues creamos uno nuevo, es un acreedor, tipo acreedor. El CIF, bueno, vamos a ver rápidamente la factura, factura del registro mercantil. Vamos a verla, si se arranca, por aquí ya está, ¿vale? Bien, perdonad que aquí hay que ir un poquito más rápido, ¿vale? Tenemos el NIF de este hombre, sería 54, 54, 8, 9, 0, 122, R. ¿Vale? Sería, veis, el número 2. ¿Y qué cuenta de anticipos? Voy a poner igualmente la 407, porque anticipo a proveedores, pero por no quedar una nueva, ¿no? Utilizo esa. El nombre comercial, José la Guardia Feliz, ¿vale? Y resulta que el nombre comercial, control, copy, control, v, lo copy, lo pego. Código postal, 18, 0, 0, 5, granada, perfecto. Este se pagará, en su momento, pues por bancos, los cojo, perfecto. Forma de pago, un giro, ¿vale? Declaración de tercero, esto sería el 347, lo dejamos tal cual, normal. Oye, ¿qué tipo de gasto es? Vamos a, quitamos la pestaña, le damos a la lupa y es un gasto de servicios de profesionales independientes, perfecto. ¿Y tipo de IVA? El IVA, el 21%, pero de gastos, perfecto. Y ahora nos vamos, importante, como es una factura con retención, nueva factura 2. Indico que la cuenta de IRPF que vamos a utilizar. Ya la tengo creada, ¿eh? Mira, 4751, como es de profesionales, es la misma que ya creé anteriormente, la selección. Vale, acepto, ya lo tengo creado. Vale, pues ahora selecciono José la Guardia. Bien, fecha 2 del 10. Importe a pagar, total factura, total factura, 72,08. Vale, pues ponemos 72,08. Bien, la fecha, 0,2, 10 del 17. Mirad, esta es fecha de registro contable y fecha de factura, yo lo hago coincidir. Número de factura, el número de factura es la, perdón, serie, fecha, creo que es la serie, esta sería, ¿no? Vamos a ponerla esa, por ejemplo, DEPFIR1, vale. Y nada más, lo demás está todo, ¿vale? Perfecto. Si le doy a aceptar, me dice, oye, ¿cuál es la retención? Te la digo, la tengo aquí, 10,20. Pues 10,20, 10 coma, pincho aquí, perdón, 10,20. Entonces, ¿cuándo voy a pagar ese vencimiento de esa retención a Hacienda? El 20 de enero del 18. Vale, perfecto, acepto. Pantalla de configuración del asiento contable en el que, si lo he hecho todo bien, está todo bien. Si me voy a contabilidad, fijaos, la misma, exactamente la misma que tengo aquí en el asiento, ¿veis? 6,23, Hacienda Pública y Soportado, no hay más cantidades. Ay, perdón, es este. Ay, es que he puesto otra cantidad, perdonad, perdonad, es que, perdonad, mirad, he puesto total a pagar 72,08. Bueno, esta es otra factura diferente que he cogido, me he equivocado, ¿no? Perdonad, pero bueno, es igual, ¿no? Al final, me lo hace todo tal cual se tiene que hacer. Fantástico, pues, aceptamos. O sea, en realidad, el asiento va conforme a lo que, en este caso no es 43,52. He utilizado otra factura diferente, me da igual. He contabilizado respecto a esta factura, ¿vale? ¿Veis? Y respecto a esta factura, está correctísimo. ¿Vale? ¿Veis? Vaya, perdonad, ya tantas, ya uno... ¿Veis? 72,08, 72,08. 10,02 la retención, 14,28 el IVA y 68 el gasto. Fantástico, ¿vale? Le doy a aceptar. Voy a salirme de aquí, me voy para atrás. Fijaos cómo voy. Oye, ¿por qué tienen este color? Barroncito, porque yo escogí que las facturas que están pendientes, fijaos, de pago, me aparecen en rojo. Vale, fantástico. Vamos a crear la tercera factura de retenciones. Pues sería, en este caso, por el alquiler. ¿Vale? No aparece mi acreedor, lo creo de nuevo. El CIF del acreedor, vamos a buscar una factura. Y si no, luego me lo inventaré para ir más rápido, ¿vale? Alquiler de octubre. Fijaos, el CIF de los robos segura sería... Vamos a ver, sería... Lo tengo por aquí, mira, B... Fijaoslo, aquí viene. B, 1858, 1223. Vale. Por defecto me parece el número 3, va incrementándose. Aquí pondríamos el anticipo, si es que lo hubiera que... 407, perdón, anticipo a proveedores. Lo utilizamos si fuera el de acreedores. Hermanos robo segura. Hermanos robo segura. ¿Vale? Lo estoy creando, siempre hay que crearlo la primera vez. Código postal 04001, que es el de Almería. Facturas, lo pagaré por bancos, correcto. Va a ser por una... Bueno, giro, por ejemplo. Tipo de gasto, no es compra. Vamos a dar la lupa. Tiene que ser arrendamientos y cánones. Oye, aquí no aparece. ¿No? Ah, sí, arrendamiento. Perfecto. Ya viene por defecto, lo pongo. ¿Y qué? ¿Es un gasto o una compra? Es un gasto. Pues gasto al 21, al 21. ¿Lleva retención? Sí que lleva retención. Pues ya sabéis, segunda pestaña y marcamos la retención. Ojo, retenciones de alquiler, subcuenta 2. Pues creamos una subcuenta, 4751.2. Y ponemos retenciones del alquiler. Alquiler. Vale, perfecto. La seleccionamos y también se la asignamos al proveedor. Vale, pues le damos a aceptar. Ojo, a esto quería yo. Dice, yo he puesto un CIF y me dice, no, no, no es correcto. El dígito de control, el último, para que fuera correcto, tenía que ser un 5. Seguimos pensando en error. No, 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 lo quiero corregir. Le das que no y dices, no, le cambio a 5. Esto es bueno porque pusimos en la configuración del programa que controlase los NIF. Le pones un 5 y ya sabes que es un CIF real. ¿Entendéis? Bien. Ya lo selecciono. Factura de fecha 5 del día del 17. Total a pagar, 510. 510. Total factura, ¿eh? 510. 510. La fecha 05 del 17. El número de factura sería el H1040. Pues lo pongo, H1040. Vencimiento. Ojo, el asiento me dice que factura y al momento se paga. Hostia, pues fíjate. Con teclear aquí y hacer... Se efectúa el pago al grabar esto. Me va a hacer los dos asientos. Ya lo veréis, los dos asientos me lo va a hacer. Le doy a aceptar. Como lleva retención, me salta a la pantalla de retención. ¿Cuál es la retención? 95 euros según... ¿No? 95, pues pongo aquí. 95. ¿Cuándo pagaré esa retención a Hacienda? Igualmente, el 20 del 01 del 18. Acepto. Vámonos a contabilidad. Pues el asiento normal de un asiento de una retención. De un alquiler. Exactamente igual. Ojo, ¿qué ocurre? Al darle yo a aceptar, me va a hacer, perdón, este asiento y además el pago de banco. No voy a tener que irme a cobros pagos porque ya me lo hace de las facturas. Cuando son pagos al momento, te lo hace. Fijaos. Fijaos, fijaos. Acepto. Vale. Me salgo de aquí. No quiero meter más facturas. Me salgo de aquí, me salgo de aquí. Me voy a ir al libro diario. Fijaos el libro diario. Vamos a hacerlo con respecto a este. Fijaos. Las tres primeros asientos, el de caja a banco, las dos facturas, las tres facturas de notario, registrador y arrendamiento. Exactamente igual aquí. Y fíjate, ya me ha hecho, mirad aquí, hermano robo segura a bancos. Robo segura a bancos, a caja rural. Me lo ha hecho automáticamente porque ya en la pestaña de introducción de datos de facturas, ya le he dicho que a la vez que me haga la factura, me hace el cobro. Hostia, pues, fantástico. Es fantástico porque me lo hace automáticamente. No tengo que irme ni siquiera a bancos en esos casos, ¿no? Vais viendo un poco la dinámica, ¿no? Es fantástico. Bueno, ahora vamos a pasarnos a la compra de inmovilizado. El asiento es igual. Es un asiento, es una factura que tú recibes, ¿verdad? Cuando compras un inmovilizado. Bueno, pues, recibidas, oye. Todas están así, vale. Nueva factura recibida. Vámonos a proveedor. Oye, ¿tengo a Informática Pilius? No. Pues, hay que crearlo. Nuevo. ¿Qué es? ¿Un proveedor? ¿Un 400? No. ¿Un acreedor? No, porque es un 523. ¿Provedor a corto plazo? Pues, voy a poner un ocasional. Los proveedores de inmovilizado son ocasionales. Pues, puedo poner aquí que sea, lo creo, registrando datos o sin registrar datos. Vamos a poner registrando datos. Venga. ¿Qué nombre? Informática Pilius. Esto es para cuando no es un 400, ¿vale? ¿Qué NIF tiene? El NIF tiene, me lo voy a inventar, ¿vale? B18502030, ¿vale? ¿Es la cuenta 400? No. Vamos a seleccionar la cuenta, la 523, proveedores de inmovilizado, pero quiero hacer una subcuenta. Pues, le doy a nuevo. 523.1. Informática Pilius. Pilius. Vale. La cojo. Perfecto. Le doy a aceptar. Ya me lo ha creado. Informática Pilius. ¿Qué fecha? El 5 de octubre. ¿Importe a pagar? Oye, el total factura son, en lo que vale el ordenador, son 1210. 1210. Fecha. 05 del día del 17. ¿Vale? Número de factura. Me lo voy a inventar, ¿vale? Pues, Informática Pilius. 2017.01. ¿Vale? Vencimiento. Oye, ¿esto lo voy a pagar? No. Bueno, voy a poner 30 del día del 17 y ya veremos si pago. Como no lo voy a pagar, no le doy a esta pestaña, ¿vale? En su momento lo pagaré por caja rural, sí, pero lo dejo ahí. ¿Y cómo será el pago? Pues, será por giro. ¿Vale? Pero ahí lo dejo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Mirad, si yo le doy a aceptar, me dice, oye, asiento, pero en pantalla de configuración del asiento. Por defecto me aparece compra de mercadería, compra de actividad, pero no es una compra de actividad. Es un inmovilizado, por lo tanto, me voy a la cuenta y modifico esta cuenta. Yo no quiero que sea esta cuenta. Quiero que aparezca la 2.10, ¿dónde está aquí? La 2.17. Pues, entonces, tengo que cambiar esto. ¿Cómo se cambia? Anteriormente no se cambiaba porque ya elegía el proveedor y su cuenta asignada al proveedor. En este caso, no lo he hecho porque ha sido un proveedor ocasional. Bueno, pues, le doy a cuenta, fijaos, le doy a cuenta y escojo la 217. Equipos para procesos de información. Voy a crear una subcuenta. Aquí tengo subcuenta. Pues, creo una. Oye, pues, 217.1 y pongo ordenadores. Ordenadores. Vale, perfecto. Pues, creo, ¿veis? Ordenadores. Fantástico. Oye, ¿y es un bien de inversión? Fijaos, esta parte de aquí es la información del IVA. Si es deducible o es un bien de inversión. A ver, esto bien de inversión, siempre desde la perspectiva de Hacienda, ya sabéis, el bien de inversión sería cuando superase el valor de 3.500.06. Como no es el caso, lo mantenemos que no. Si fuera que sí, pincho y pongo que sí. Eso me valdrá para hacer el informe del IVA, ¿no? Del trimestre. En este caso, no es bien de inversión desde el punto de vista de Hacienda. Fijaos, en contabilidad que me ha hecho, 217.001, IVA y la 523. Fijaos, exactamente igual que aquí, ¿veis? Exactamente igual que aquí. Perfecto. Pues, ya le puedo dar a aceptar. Ya he hecho un asiento de compra de una factura de inmovilizado. Simplemente he escogido la cuenta contable y el inmovilizado. Ojo, 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 ojo. Como es un inmovilizado, lo siguiente que hay que hacer es crear, darlo de alta como un bien de inversión contable. Si yo pincho en bien de inversión, voy a crear ese bien de inversión y voy a decir, ordenador, ordenador. Fecha de la compra, 0.5 del 10 del 17. ¿Cuánto me costó? 1.000 euros. IVA, 210. Valor residual, 0. ¿Cuál es la factura? Vamos a buscar la factura. La factura es esta, Informatica Pilius. Correcto. La fecha de la baja, ¿a cómo lo voy a amortizar? ¿A 10 años? Pues, yo pondría aquí, imagínate, pues, a 10 años. Sería dentro de 10 años. El 0.4 del 10 del 27. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo lo que voy a hacer es dejarlo ahora mismo así. Porque cuando llegue al final del ejercicio y sepa en cuánto se va a amortizar, esté bien, relleno la fecha de amortización y las cuentas de amortización. El elemento, sí lo puedo decir, el elemento sería el 2.17. Equipo ordenador, ¿eh? Esto se puede hacer. ¿Cuál es su cuenta de dotación a la amortización? La 6.8.1. Amortización del inmovilizado material. ¿Y cuál es su acumulada? Su acumulada sería la 2.8.1. Pero, ojo, la acumulada tiene ya la subcuenta realizada. Fijaos. Acumulada de construcción, extracción técnica, maquinaria, utillaje. Pues, yo voy a poner la acumulada de los EPIs. ¿Veis? Perfecto. Esto, el coeficiente, si amortizamos por porcentaje o por años, lo pondríamos aquí. No quiero rellenarlo porque lo voy a rellenar al final. ¿Vale? Cuando ya explique cómo sería la amortización con un programa de contabilidad. Pero lo que sí he hecho ha sido rellenar lo que es la información del bien de inversión en la parte de bienes de inversión para posteriormente amortizarlo. Cuando yo rellene la fecha de baja y los periodos, en el cuadro de amortización aparecerán todo el cuadro de amortización de toda la vida útil del bien. Ya me lo hace el programa. Es fantástico. Y luego le daría a amortizar y me genera el asiento. Es fantástico. Pero ahora mismo he hecho el asiento de compra de un inmovilizado y lo único que he hecho ha sido meter estos datos. Y lo dejamos así. ¿Vale? Fijaos. Ya tengo un ordenador en el libro de los bienes de inversión. Bien. Pues, exactamente igual lo haríamos con mobiliario, pero escogiendo la cuenta de mobiliario. ¿Vale? Y exactamente igual lo haríamos con el elemento de transporte. El elemento de transporte sí que es algo que voy a empezar el siguiente vídeo con eso. Porque este elemento de transporte tiene varios vencimientos. Hay un vencimiento, paga primero el IVA y luego los otros tres pagos de 3.000 euros tiene ya su vencimiento a 30, 60 y 90 días. Ahí vamos a manejar los vencimientos de una factura. ¿Vale? Y lo vamos a hacer al comienzo del siguiente vídeo. Después de eso comenzaremos ya con las operaciones comerciales dentro de este programa de contabilidad. ¿Vale? Bueno, pues aquí dejamos este vídeo y comenzamos con el siguiente, con el elemento de transporte. Venga, seguimos.